Luis Martán y Celia Guerin son un ejemplo de santidad en la vida matrimonial y familiar. Ambos quisieron consagrarse al Señor en su juventud. Luis intentó hacerse monje en el monasterio del Gran San Bernardo. Celia intentó hacerse monja en el monasterio de la Visitación, donde ya estaba su hermana carnal, a la que iba a visitar con frecuencia. A él no se lo permitieron porque no sabía latín y en aquella época exigían el latín para poder entrar en el monasterio. A ella no se lo permitieron por falta de salud. De hecho, murió joven a causa de un cáncer de mama. El caso es que se casaron. Se casaron convencidos de que esa era la voluntad de Dios sobre sus vidas. Y al principio quedaron en un acuerdo de vivir como hermanos, sin tener relaciones entre ellos. Pasado un tiempo, fue un confesor suyo el que les dijo, en el matrimonio, es natural que tengáis relaciones y que estéis abiertos a manifestaros el amor y a acoger la vida que Dios quiera enviaros. Lo tomaron en serio y tuvieron varios hijos. Sobrevivieron solo cinco hijas que con el tiempo todas se hicieron religiosas. La más famosa de ellas es Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, Santa Teresa de Lisier. Luis fue joyero. Se dedicaba a hacer relojes y joyas muy finas. Se conservan muchos de los relojes que él hizo y vendió. Ella llegó a tener una fábrica de punto de alensón, con muchas mujeres que hacían obras de punto finísimo y ella se reservaba las tareas más difíciles. Vivieron entregados a la educación de sus hijas, al cuidado de su hacienda. Vivieron también entregados a la oración, a crecer en la amistad con Jesús, pero nunca se desentendieron de las personas que estaban a su alrededor. Todavía hoy en Lisier, el altar mayor de la que fue catedral, lleva la inscripción, don de los esposos Martín, porque desde la Revolución Francesa, que habían destruido aquel altar, no había. Y ellos, con gran esfuerzo, compraron uno nuevo. Todos los pobres conocían bien la calle que llevaba a los buisonnets. Allí acodían sabiendo que encontrarían ayuda y consuelo. Luis y Celia oraban con sus hijas, el rosario, las completas antes de irse a dormir, novenas a la Virgen María, visitas al Santísimo Sacramento. En aquella familia, se vivía el amor de Jesús. Todos eran conscientes de que lo más importante era amar al amor. Así, Luis Martín y Celia Guerin han alcanzado como matrimonio la plenitud de la vida cristiana, la santidad, al igual que sus hijas. Una familia de santos, una familia que nos indica que el medio del trabajo, de las ocupaciones ordinarias, nos podemos santificar, podemos vivir los valores del Evangelio. Ay, amigos, qué necesidad tenemos de ejemplos como Luis y Celina o Celia, que nos enseñan a vivir el Evangelio en la vida cotidiana, en el trabajo, en las relaciones familiares, en la práctica de la caridad, en el apostolado. Que el Señor reine en nuestras familias, que los santos Luis Martín y Celia Guerin intercedan por todas las familias cristianas, especialmente por las que sufren dificultad. Amén. Amén.